Comité Técnico de Investigaciones de nuestro Centro de Investigaciones. Este ha sido un tema, pues obviamente que de mucha relevancia en cualquier momento hablar de las asesorías, los acompañamientos y sobre todo la evaluación en un momento especial para nosotros. Le estaba comentando yo aquí al profe Fernando, profesora y colegas que en próximo, creo que este fin de semana iniciamos, inician clases en nuestro doctorado, doctorado en Educación Física. Nosotros como dependencia tenemos actualmente dos maestrías, tres especializaciones y bueno, y este nuevo programa que después de un proceso largo, pues da inicio estos días. Entonces, estos temas de las asesorías, de los acompañamientos, siempre es un tema oportuno y qué bueno poder contar hoy. Y en ese sentido, pues es la invitación que se extiende, se les ha extendido a ustedes dos profesores. Para hablar sobre este tema, ¿cierto? Reconociendo los aportes, las reflexiones que ustedes han tenido sobre este importante tema. Y bueno, generar como un espacio para hablar de eso, hablar del trabajo que ustedes han adelantado, de las publicaciones. Y entonces decía que es importante, pues, por estos procesos que hemos tenido de maestría, pero también ahora con el proceso de doctorado, ¿cierto? Esto ha sido un tema que nos convoca desde la investigación, que obviamente se convierte también en un articulador del pregrado y el posgrado, pero también, digamos, lo que esto tiene de relevante para los procesos y la calidad de la formación posgradual en nuestra universidad. A mí me ha parecido muy importante los planteamientos de ustedes en el sentido de establecer claramente criterios, ¿cierto? A la hora de evaluar y también de esos procesos. Y también tener en cuenta la evaluación como un aspecto fundamental del ámbito de lo público, ¿cierto? Que si bien, obviamente, creo no haber un detenimiento especial en eso, sí es un poco invitar también a los colegas a pensar, ¿cierto? El tema de la evaluación como una responsabilidad también social como institución pública. Entonces, ahí surge, pues, esta invitación. De nuevo, agradecerles mucho que nos hayan aceptado este espacio, como dije, pues, ya se hace en el marco de nuestro Comité Técnico de Investigación. Bueno, para las personas que nos acompañan, decirles que la profesora es jubilada en nuestra universidad, es enfermera, tiene una maestría en Sociología de la Educación y un doctorado en Administración de Servicios de Salud, profesora. Sí, señor, sí. Sí. Bueno, y el profesor Fernando Peñaranda es un profesor... Profesor, usted está inscrito en la Facultad de Salud Pública, ¿verdad? Bueno, un profesor activo, profesor investigador, también médico, de formación de base, con maestría en... Maestría en... Se me escapo, profesor. Tengo maestría en Desarrollo Social y Educativo. Ah, bueno. Y su doctorado es en Ciencias Sociales, Niñez y Juventus, ¿cierto? Bueno, entonces, esta es una breve presentación, pues, de los profesores que nos acompañan. La idea es tener un espacio de unos 30 minutos para hablar con ellos y luego abrir, pues, un espacio de comentarios o de preguntas que los podemos hacer directamente a los profesores. Profesores, les agradezco mucho. De nuevo, les reitero nuestro agradecimiento. Y bueno, qué bueno tenerlos por acá y tienen el uso de la palabra. Fernando, ¿cómo empezamos? Sí, nosotros vamos a iniciar. Primero va a iniciar la profesora Gloria y yo termino la intervención. Entonces, Gloria, adelante. Bueno, le voy a pedir un favor porque tengo un par de diapositivas como para orientar un poquito la conversación y le pido el favor a Víctor si me indica para que la puedan ver. Sé que entro por partir la pantalla y luego señalamos acá el archivo. Creo que es así. Mauricio. Como a mí no me tocó en la época de la virtualidad, entonces no tengo tanta experiencia. Mauricio, ¿ya tiene que ser hospedadora o no? No, no. En este momento la configuración está disponible para que cualquiera pueda compartir pantalla o para que pueda hacer cualquier acción. Bueno, no sé si ahí le alcanzan a ver la pantalla. Sí, profesor. Ahí está iniciando. Ya, ya la podemos ver. Perfecto. Antes, un momentito. Bueno, para hablar de evaluación necesariamente tenemos que hablar de toda la trayectoria de la tesis doctoral porque lo que aprendimos en el proceso de creación y coordinación del doctorado de salud pública de la Universidad de Antioquia en la cual Fernando y yo trabajamos arduamente y también las experiencias de otras universidades y otros programas nos permite tener eso muy en cuenta. La evaluación no se puede considerar como un acto final de todo el proceso de formación doctoral ni la evaluación de la tesis doctoral como un elemento, un procedimiento aislado de todo el proceso de formación y de todo el programa. Entonces, yo me voy a permitir unos minutos a resumirles algo que yo escribí en un libro que se publicó con el nombre de cómo desarrollar exitosamente una tesis doctoral que lógicamente se lo recomiendo. Se hizo a través de la editorial de la Universidad de Antioquia y en este libro está, digamos, plasmado lo que voy a comentar acá de manera resumida. En todo esto, yo encontré que la tesis tiene una trayectoria que tiene unas etapas y que no necesariamente esas etapas son lineales, sino que se hace una manera de espirar, pero que necesariamente uno tiene que empezar a construir un proyecto para luego tener un desarrollo del mismo, una escritura y una evaluación. Entonces, yo dividí ahí la trayectoria de la tesis doctoral en cuatro grandes etapas, la construcción del proyecto, el desarrollo de la investigación, la escritura de la tesis y la evaluación. Tomando en cuenta que todas esas etapas o todos esos procesos están atravesados por el proceso mismo de dirección de la tesis doctoral, donde hay una cantidad de aspectos que están jugando y que están interviniendo para hacer que ese desarrollo, esa tesis doctoral final sea exitosa. Porque el éxito de una tesis no se configura al final mediante unos evaluadores. La tesis doctoral y el éxito de la tesis doctoral se configura desde el inicio de la construcción y de la definición de la misma. En la construcción entonces del proyecto de investigación, yo menciono que los aspectos que son más relevantes, eso no quiere decir que son los únicos, sino los que en mi experiencia, en la revisión de literatura, en las entrevistas, en la investigación que realicé también para la escritura de este libro, encontré. Sí, la revisión exhaustiva de la literatura mundial sobre el objeto de estudio, la discusión que se hace con otros y con el director, o sea, con otros pares académicos o incluso personas que no necesariamente son expertas en el tema de estudio, pero que tienen otras perspectivas que pueden ayudarle al estudiante a construir un objeto de estudio muy bien fundamental. Esa revisión de literatura le implica entonces encontrar los vacíos de investigación y poner a prueba si la idea que traía para desarrollar su tesis doctoral es válida o no, o si en realidad hay conocimiento suficiente sobre ella y por lo tanto debe replantear su objeto de estudio inicialmente pensado. Por eso, por eso, la finalidad de toda esa revisión y de toda esa construcción es tener el objeto de estudio construido, definido y con la suficiente fundamentación teórica, epistemológica en cuanto a lo que se va a generar como conocimiento. En esta etapa es fundamental, como decir, las bases de un gran edificio que se va a construir, si no son sólidas, el edificio más adelante le va a tambalear. Esa revisión de literatura en algunas universidades, por ejemplo, en mi experiencia de formación doctoral me tomó a mí un año solamente en la revisión de la literatura. A veces en los programas doctorales se le da poca importancia y entonces lo como resultado de eso, uno encuentra al estudiante que tiene una idea de investigación y cada que la presenta donde una persona diferente, la persona le hace nuevos planteamientos y él entonces empieza a girar y a cambiar de objeto de estudio. Porque lo que tiene de débil es que no ha hecho una suficiente revisión bibliográfica ni ha hecho suficiente una construcción epistemológica y teórica de lo que quiere estudiar. Luego está el desarrollo, bueno, usualmente esa construcción del proyecto de investigación en algunos programas termina con lo que denominan la candidatura a doctor, porque ese proyecto se somete a evaluación y una vez aprobado empieza su desarrollo. Como les digo, como les digo, por ejemplo, los programas españoles son muy comunes de decir es que ya el estudiante está en la categoría de candidato a doctor, que significa candidato a doctor, que ya tiene un proyecto de tesis aprobado y que va a empezar a desarrollarlo para producir finalmente una tesis. En otras universidades, por ejemplo, los comités que hacen la función de dirigir al estudiante son los que finalmente aprueban ese proyecto de investigación que va a ser objeto de tesis doctoral y solamente cuando es aprobado por ese comité, el estudiante empieza su desarrollo. El desarrollo entonces de la investigación le implica todo el trabajo de campo o el trabajo bibliográfico, porque todo depende de cuál es el tipo de tesis y el tipo de investigación o si es trabajo de laboratorio, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene el gasto generalmente de recursos económicos más importante para poder hacer el estudiante, para que pueda el estudiante hacer la recolección de información que requiere para generar la tesis doctoral con sus resultados. La escritura de la tesis doctoral, si bien está aquí como una tercera etapa, en realidad no es una tercera etapa. La escritura es transversal a toda la trayectoria de la tesis. Inicia desde que el estudiante mismo se presenta al programa y esboza un anteproyecto de investigación. Luego en la construcción del proyecto hay bastante escritura. Incluso hay estudiantes que hacen publicación de la revisión de la literatura. Entonces esa escritura igual está transversal, pero hay una etapa más fuerte de escritura y es el producto final. Cuando ya se tiene toda esa revisión, se tiene el trabajo de investigación hecho, etcétera, y se va a generar el producto final para presentarlo como tesis doctoral. Y como mencionaba, la evaluación inicia desde el principio, va de principio a fin. El producto es muy importante, la evaluación periódica que se vaya haciendo en la construcción del proyecto, en la cual tiene un rol muy importante el director de tesis y codirector o comité de tesis según la modalidad que tenga cada uno de los programas. Entonces, ahorita profundizamos de pronto en la evaluación. Bueno, aquí hay entonces unos elementos de evaluación. Yo vi, Fernando, los diapositivas que me enviaste ayer. Entonces creo que podría. Voy a resumir esto y luego puedes entrar a desarrollar aspectos que tienen muy importantes ahí en la diapositiva. Entonces, diría que la evaluación tiene mucho que ver la normatividad, la normatividad que tiene la respectiva universidad y el marco general que tenga cada país con relación a la formación doctoral. Como mencionaba, la evaluación empieza desde la construcción del proyecto, las publicaciones, los informes de avance, etcétera. Deben construirse criterios de evaluación para cada uno de los momentos y las etapas que el programa establezca. Creo que, por ejemplo, en la experiencia de nuestro programa de doctorado en salud pública, en la primera corte hubo muchas deficiencias en el proceso de evaluación y se tuvieron entonces problemas al final con los estudiantes que cuando llegaron a un sexto semestre no tenían todavía un proyecto de tesis aprobado. porque había una carencia en la estructura misma del programa y específicamente en el componente de evaluación. Entonces, dejo acá para que Fernando continúe. Hola. Bueno, gracias, Gloria. Sí, puedo seguir. Yo también voy a compartir pantalla. Primero, pues, saludes a todos los participantes, al profesor Víctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gloria, por tu presentación. Gracias, Gloria, por tu presentación inicial, que realmente lo que busca es generar un contexto donde podamos mirar la evaluación. Yo también voy a participar. Voy a participar. Voy, perdón, voy a compartir pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe, la vemos ya, sí. Perfecto. Víctor, Víctor, ¿cómo me salgo yo de la pantalla para poder ver la de Fernando? Arriba, Gloria, ves una... Arriba. Dices que estás compartiendo pantalla. Sí, pero no me deja ver el... No te deja. Y ya, al ladito sale una cosita, un letrerito rojo que dije, dejar de compartir. Bueno, continúa que yo busco acá para que no retrasemos. Muchas gracias. Muy bien. Escucho de todas maneras. Gracias. Entonces, pues yo he planteado esta presentación como acompañamiento y evaluación de una tesis doctoral porque también podemos mirar la evaluación como un proceso de acompañamiento. Y ya lo van a ver. Aquí ustedes pueden mirar. Perdón, un momentito. Yo voy a quitar una cosita acá. Listo. Yo tomo dos conceptos de Michael Scriben. Ustedes han oído hablar de la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Ajá. Quien acuñó esos términos fue Michael Scriben por allá en 1967. Y él habló que había que tener en cuenta dos tipos de evaluaciones. Uno, el que él llamó formativa y evaluación formativa. Ustedes lo pueden consultar en la, en los diferentes teóricos y van a encontrar muchas, digamos, muchos conceptos y posiciones hacia la evaluación. Pero yo estoy trayendo el que él planteó inicialmente y es aquella que se realiza durante el desarrollo de un programa o producto o durante el proceso que experimenta una persona para ayudar a mejorarlo mientras se está llevando a cabo. Busca detectar deficiencias y éxitos durante la ejecución de los programas o en las versiones intermedias de los productos a fin de retroalimentarlos. Aquí quiero rescatar dos cosas. Es tanto el programa como el producto y el proceso que lleva a cabo el estudiante. En este caso el doctorado. Y otra evaluación es lo que él denomina la evaluación sumativa o terminal. Se realiza después de que el programa producto o proceso que cursa una persona ha sido finalizado y es útil para que una audiencia externa pueda obtener información respecto al logro conseguido o la eficacia del componente evaluativo. Entonces, como lo decía Gloria, muchas veces cuando estamos hablando de evaluación de una tesis doctoral, estamos pensando en esta, en la evaluación sumativa. Y realmente creo que debemos pensar en la evaluación formativa y sumativa, como ella lo planteó desde el principio hasta el fin. Ahora, uno podría mirar qué se evalúa. Y lo primero, yo quiero traer tres elementos cortos ahora y qué es un doctorado, para qué un doctorado y qué hace un doctor. Hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, pero yo quisiera solo traer dos. Y es la construcción de teoría que pueda llevar a la práctica en una, en una, en una, lo que hablaríamos en una práxis, o sea, que pueda relacionar la teoría con la práctica. Y lo otro, digamos que el doctorado es un proceso, es una experiencia, pero también es un producto. Y creo que no se puede tomar el uno sin el otro. Por eso es una relación entre programa, director, comité y el doctorando. Ahora, para eso tendríamos que pensar en qué entrega promueve, facilita un programa doctorado. Y ahí tendríamos que mirar cómo los cursos se articulan para apoyar dos cosas. La primera, para formar un doctorando, un doctor, para formular el doctorando. Que implica, pues, solamente todas las capacidades y todas las habilidades que requiere, investigativas, escriturales, etcétera, que pudiéramos pensar. Pero también implica la construcción de una subjetividad, de una identidad como doctor. Y obviamente, pues, va a haber, eso se va a concretar en una tesis, en un producto. Pero si miramos ese proceso de acompañamiento, la evaluación se convierte en un proceso de acompañamiento. Si verdaderamente esos procesos de evaluación que se dan durante todo el proceso del doctorado, se convierten en momentos para aprender y fortalecer los productos. Y ahí es muy importante el intercambio y la retroalimentación con los evaluadores en los diferentes momentos. En los cursos, hay de haber siempre un proceso de retroalimentación, de intercambio y ver cómo esos cursos verdaderamente se articulan para formar el doctorando, pero también para apoyar el desarrollo de la tesis. Lo mismo pasa con el examen de candidatura, evaluación del proyecto, el desarrollo de la tesis, donde el director está realizando un proceso de evaluación permanente y donde el programa debe estar haciendo un proceso de monitoreo y evaluación constante de cómo va el doctorando para poderlo apoyar en lo que requiere. Y lo mismo en la defensa de la tesis, porque nosotros hemos hecho, de todas maneras, siempre hemos tenido en cuenta que los estudiantes pueden recibir las devoluciones de sus evaluadores precisamente para que fortalezcan su producto, para que lo puedan mejorar. Y en ese sentido, el evaluadores es un acompañante importante. Y ahí es donde tenemos que mirar tres elementos que traigo aquí y es la calidad de la evaluación. Para lo cual nosotros en el doctorado implementamos algunas estrategias, traigo dos especial, especialmente las reuniones periódicas con directores y coordinadores de los cursos para hablar precisamente de toda la secuencia, de las evaluaciones, de cómo articular los cursos en relación con las tesis, etc. Y ya algo más específico en relación con la presentación de los proyectos a medida que se iban desarrollando, como son los coloquios y las reuniones con líneas de investigación. Otro elemento importante fue la manera como fuimos construyendo los criterios y desarrollando el proceso de evaluación. Es importante reconocer que los criterios siempre estarán bajo la interpretación de los evaluadores. Por eso es tan importante, por lo menos en la parte de la evaluación formativa, buscar reuniones y discusiones en este sentido sobre los criterios y sobre lo que se busca. Los objetivos, los objetivos, los objetivos, los procesos y en ese sentido lo que nosotros hicimos es que estos criterios los fuimos construyendo con participación de profesores, doctorandos, comité de programa. A manera de acuerdos que se han ido, digamos, perfeccionando, desarrollando a través del tiempo y que les ha ido confiriendo una legitimidad. Es muy importante, obviamente, que estos criterios sean muy bien conocidos con los actores y en este sentido, obviamente, pues con los doctorandos, profesores y directores y que se generen instancias de discusión. Nosotros hemos hecho diferentes momentos en los que nos reunimos precisamente estos actores para mirar cuáles son, cómo son los criterios, cómo los entendemos, para que realmente haya una mayor comprensión del proceso. Y otro elemento es que estos criterios están en constante desarrollo, se van transformando, se van cualificando, etc. Hemos planteado que hay unos ejes para la formulación de estos criterios. No es que yo diría que no tienen que ser así como en apartados, sino que son más bien transversales. Uno puede decir que habría tres grandes ejes que uno debería evaluar en una tesis doctoral. Uno tiene que ver con esas posiciones epistemológicas, políticas y éticas, cómo se presentan y cómo esas posiciones realmente se ven expresadas en el desarrollo de la tesis y cómo hay una coherencia entre esas posiciones que también sustentadas están y que también, digamos, iluminan el desarrollo de la tesis. Los otros, pues, obviamente, los componentes que ustedes, pues, objetivo, método, todo esto que generalmente se tiene en la evaluación de cualquier proyecto de investigación. Y otro, algunos criterios que podemos llamar división de conjunto. Aquí les comparto algunos que hemos incluido y es la fuerza explicativa de la teoría construida. Yo creo que un elemento es qué tan fuerte es la teoría que hay ahí desde el punto de vista explicativo, argumentativo, la originalidad, la pertinencia con el objeto académico del programa del doctorado. Bueno, esto es, esto es así porque los doctorados son transdisciplinares, pero deben tener una, digamos, una relación con el objeto claro del programa y esto se debe, como sustentar, la relevancia social, siempre es un asunto que es necesario e importante tener en cuenta este elemento de coherencia, capacidad argumentativa y claridad en la presentación de la idea, de la tesis. Y finalmente, que uno espera de un, de un doctor, una importante, un importante nivel de erudición. Bueno, por último, uno de los aspectos más complejos en la evaluación de una tesis doctoral es la elección de evaluadores y nosotros tuvimos, pues, muchas experiencias complejas con esto, con esta situación, difíciles algunas. Y por esto les comparto algunos elementos. Primero, es muy importante tener unos criterios para la selección de evaluadores. Por ejemplo, nosotros, en un momento dado, planteamos, es importante que hayan evaluadores que tengan en cuenta la metodología, otros que tengan en cuenta, pues, que tengan, digamos, fortaleza en la temática específica. O, por ejemplo, si estamos en salud pública, un, una persona, un evaluador que tenga la, digamos, la visión de la salud pública. Eso, pues, para ponerle ejemplos de criterios que uno podría plantear a la hora de, de identificar evaluadores. Nosotros solicitamos a los doctorandos y a los directores que ellos nos envíen, digamos, posibles evaluadores porque sabemos que es complejo en relación al manejo de las posiciones, perspectivas epistemológicas y políticas y metodológicas. A veces tener un muy buen evaluador, pero con una posición política o una posición epistemológica diferente puede entrar en descalificar tesis de buen nivel, pero están siendo descalificadas es por, por una posición y eso nos, lo pudimos observar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, conocer muy bien cuál es la orientación política, epistemológica, ética, política y política para tratar de buscar evaluadores que realmente estén en ese, digamos, en esos, tengan dominio de esa, de esa visión. Otro elemento que, que nosotros tratamos de hacer es mantener el mismo jurado. O sea, hacemos un, tratar de identificar el jurado, el máximo esfuerzo en la evaluación del proyecto para tratar de que esos mismos jurados sean los que evalúen después ya la tesis. Y por eso es necesario hacer un profundo análisis de evaluadores. Entonces, ojalá, no solamente mirando las hojas de vida, nosotros consultamos personas, quien los conoce, referencias, toda la información posible de los, de los evaluadores, porque es un, un punto central. Y también, pues, dar una indicación lo más detallada posible a los evaluadores de qué es lo que se va a hacer. Generalmente hay unos, tenemos unos instrumentos con los criterios y cómo se, se evalúan para tratar, pues, por lo menos de que haya ciertos elementos comunes, entendiendo que, como les digo, todos los evaluadores van a hacer una interpretación de, de los criterios. Bueno, yo dejaría ahí, la idea, nos habíamos planteado unos minutos cortos para que también tengamos la posibilidad de, de, de hablar con ustedes. Entonces, yo dejo ahí. Muchas gracias. Bueno, profesores, muchas gracias por la presentación. Muy amables. Bien, si alguno entonces de los asistentes quiere hacer algún comentario, una pregunta directamente a los profes. Bien, puede hacer uso del micrófono. Bueno, no veo quién, si levantan la mano o si hacen uso del micrófono directamente. Bueno, profesores, mientras los colegas se animan, yo sí quisiera tener una opinión de ustedes sobre algo que yo vengo viendo con las formaciones doctorales. Y es, ustedes hablan, bueno, profesor, usted habla específicamente de esa relación del proyecto o del programa, el director, el comité y el doctorando, ¿cierto? Que resulta, pues, una relación, digamos, amplia y para tratar de atender la complejidad que, como usted señala ahí, hay elementos tanto de lo formativo como de lo sumativo. Pero, ¿qué opinión le merece una tendencia que se está dando mucho hoy de doctorados donde ya los doctores no construyen tesis, sino que ya ese programa se les califica a partir de artículos, ¿cierto? Artículos publicados, sobre todo en revistas de alto impacto. Es decir, si tiene alguna referencia, algún análisis sobre eso, por lo que señala, o sea, el valor que se le da tanto al proceso formativo y que no necesariamente es el producto final. Es decir, no solamente la tesis o, en este caso, digamos, los artículos dan cuenta o responden exactamente de todo el proceso, en el sentido, pues, de que también, como usted lo habla, hay una subjetividad que se construye o que se configura en ese proceso de formación como doctores. ¿Puedo comentar? Sí, bien, pues, profesora. Bueno, en realidad hay esa tendencia, la hemos observado en distintos espacios, tanto dentro de la universidad como en Colombia y, sobre todo, y algunos casos en el exterior. Todo dependerá, es también, de la calidad de los artículos mismos y de lo que hay, digamos, detrás de ese proceso de publicación. Porque lo que uno encuentra es que difícilmente un artículo puede mostrar el cuerpo de lo que es la estructura de una tesis doctorada. Eso, o sea, lo analizamos en muchos espacios y yo tuve una oportunidad en la Universidad de Illinois en Chicago de participar en unas discusiones de grupos de profesores formando estudiantes de doctorado en este campo de doctorado en este campo de doctorado y siempre se veía que los artículos realmente no logran reflejar así estén publicados en una revista de impacto. El artículo no logra reflejar lo que es la formación misma y el nivel investigativo del estudiante para que tenga esa categoría de nivel doctoral, porque lo que la tesis está evaluando no es solamente un documento. Por eso hay una sustentación, porque lo que se está evaluando son las capacidades del egresado. Es si el programa fue realmente capaz de formar un investigador de alto nivel más allá de una investigación específica en una tesis, en un programa. Entonces, por ejemplo, cuando un programa basa su formación solo en la tesis y la tesis se utilizó con un método de investigación X o Y, el estudiante será un experto en un método X o Y, pero no es un experto en conocimiento de los distintos métodos de investigación que el conocimiento tiene a su disposición y, por lo tanto, entonces va a limitar la capacidad misma docente, investigativa y del líder de la formación de otros investigadores. Porque entonces yo solamente seré capaz de formar en un método específico, cualitativo, cuantitativo, pero no seré capaz de atender ni de guiar a un estudiante que plantee otro tipo de investigación. Entonces, de ahí que la tesis, como un producto que está mostrando unas capacidades investigativas del sujeto que la produjo, no se sintetiza fácilmente en el artículo que va a tener una limitación también muy grande en extensión, etcétera, etcétera, y que tiene básicamente pues unos procesos, unos objetivos de, bueno, de dar a conocer el conocimiento, pero también más, está más detrás unos asuntos de puntajes, de clasificaciones, etcétera, etcétera. Yo complementaría los clientes, y es por lo menos como lo tenemos en la facultad de nosotros. Yo creo que además de los criterios que planteábamos ahí, y que uno ve pues que se requiere un desarrollo que no lo puede, no se puede quedar en un artículo. También yo creo que un doctor es un escritor. Entonces, una tesis implica también esa capacidad escritural. Nosotros en la facultad, por eso, tenemos que los estudiantes deben publicar artículos durante su formación. O sea, ese es un, digamos que esa es una competencia que ellos deben desarrollar. Entonces, deben publicar artículos como parte de la exigencia durante la formación. Pero lo que se evalúa finalmente es la tesis. Y la tesis tiene unas orientaciones claras de cómo se presenta. Entonces, por lo menos en lo que nosotros estamos trabajando en la facultad, no circunscribimos a los artículos la presentación de la tesis. Yo quiero complementar algo con relación a lo que hablamos antes, y que también Fernando lo comentó, y en el libro de cómo desarrollar una tesis doctoral que publiqué en la página 37, perdón, en la página 28, yo describo ahí también algo que denomina los riesgos, las dificultades y los cuidados en la evaluación. Y uno de los riesgos en la evaluación son los conflictos de intereses. Esos conflictos de intereses se pueden configurar a lo largo del desarrollo de la tesis, pero también se pueden configurar al final y de ahí el cuidado que Fernando ya comentó con la elección de los jurados. Entonces, tuvimos tantas experiencias a veces tan inesperadas en los procesos de evaluación que vimos cómo es de complejo el proceso mismo. Entonces, los celos entre los investigadores pueden interferir la evaluación de un buen, puede ser una muy buena tesis, pero como quien la está presentando está dirigido por alguien que fue mi alumno y que ahora me supera, entonces el evaluador empieza a tambalear en el proceso mismo de hacer el concepto final. Y de ahí entonces que vuelve a tomar relevancia o fue para nosotros muy valioso el haber tenido consensuados algunos criterios de evaluación porque así el jurado que tenga de pronto esa intención se puede controlar a través de la evaluación escrita que previamente ya ha reportado y no al momento de la sustentación. En ese, nosotros hicimos también un avance en por qué la importancia de, en cuanto a la tesis doctoral, tener primero una evaluación escrita por parte de los jurados y luego de esa evaluación hacer el proceso de sustentación. Porque es importante tener un soporte escrito de la evaluación del documento. Y luego viene un componente que en ese caso distribuíamos el 80% de la evaluación estaba sobre el documento escrito y el 20% a la sustentación. No sé, Fernando, si han cambiado esa distribución. No, en este momento no te sabría decir. No, no, no tengo esa información tampoco. Ah, bueno. Pero es la idea porque ahí se evita el riesgo que las emociones del evaluador afecten la evaluación final. Se supone que la evaluación de documento, la mayoría de las veces, se está haciendo en cierta forma sobre alguien que el evaluador no conoce personalmente en muchos casos. Y entonces puede prevenir situaciones difíciles en el proceso final de la evaluación. Bien, gracias, profesor. Recalcaría, recalcaría también algo que ya mencionamos y es el rol tan importante que tiene el director de tesis en el proceso de evaluación progresiva del proyecto, del desarrollo del mismo y de la tesis doctoral. Bien, tiene el uso de la palabra el profe Carlos y luego el profesor William Moreno. Muchas gracias, profesor Víctor. Y un agradecimiento muy especial a la doctora Gloria, al doctor Fernando, por compartir con nosotros este espacio tan importante. No, yo quisiera como más que una consulta, o sí, una consulta, como solicitar también una recomendación de parte de ustedes en cuanto a la forma como se ven de orientar sus trabajos de tesis doctoral, porque yo tuve la fortuna, la oportunidad de ver algunos de los anteproyectos de los colegas y en algún momento se me hacían trabajos como muy de un solo momento. Entonces yo quisiera como preguntar un poco por eso. Pues, por ejemplo, si voy a hacer una determinada propuesta, de pronto, primero hacer una indagación un poco más cualitativa de qué tan importante puede ser y eso puede producir algún conocimiento, después de pronto hacer la propuesta concretamente, después tener como unas conclusiones. No sé, yo preguntaría como, ¿qué piensan ustedes al respecto de esa transversalidad, esos procesos investigativos que den como lugar a una tesis doctoral, que nos recomiendan? De tal manera que nosotros somos una dependencia que está empezando a constituirse en tener un doctorado en nuestra área específica y pienso que este primer momento va a ser muy importante para marcar como un norte, no solamente para lo que va a ser el nuevo programa, sino para los programas que seguramente se vendrán después en el país y en nuestra área. Entonces a mí me encantaría escuchar de parte del doctor Fernando, de la doctora Gloria, como, ¿qué opinan ellos de esas posibilidades? De que, de pronto, este tipo de estudios o de que den origen a una tesis doctoral, pues tengan esa posibilidad de impactar como en unos diferentes momentos, como resalto, yo he observado que he observado esa gran diferencia. En algunos, uno ve a veces tesis doctorales que evidentemente es de un solo momento donde se aplicó una determinada intervención, se llegan a unas conclusiones, pero otros en los que se observa que hay una transversalidad en la aplicación de, pues, como el logro de esa tesis. Entonces me gustaría muchísimo escuchar la opinión de ustedes al respecto. Muchas gracias, profesores. Bueno. Fernando, ¿quieres iniciar o comento? Dale, dale, Gloria. Le entendí, profesor Carlos, si el tema de investigación, o sea, de dónde surge el tema de investigación o el tema de la tesis del estudiante. Es así. Sí, doctora. Es porque, a ver, voy a tratar como de hacer una explicación un poquito más concreta. Yo puedo tener, por ejemplo, ya un tratamiento, para hablarlo bien general, a aplicar. Entonces yo ya predetermino un tipo de población, aplico el tratamiento y saco unas conclusiones. Pero en otro caso, yo podría primero pensar en indagar en el medio por las necesidades de ese tratamiento. Y sacar en un primer momento un diagnóstico de, por ejemplo, esas necesidades particulares. Digamos, en un segundo momento, con ese diagnóstico inicial, plantear si el tratamiento que inicialmente postule es el adecuado o no, por ejemplo. Y en un tercer momento sí hacer, como suele decirse, por ejemplo, en las maestrías, un tratamiento específico que pueda llegar a unas conclusiones. Y cumpliría, pues, con eso de que esa generación de conocimiento, pues, tenga practicidad. Que noté mucho que el doctor Fernando hacía énfasis en la parte introductoria. Entonces, en ese sentido, pues, como mi inquietud, pues, sería recomendable, importante o necesario o indispensable que este tipo de trabajos que originen una tesis doctoral tengan esos momentos. O se puede simplemente hacer un tratamiento con una cosa ya predeterminada y obtener unas conclusiones. ¿Qué opinión les merece a ustedes lo uno y lo otro? Y de verdad que les agradezco mucho, mucho su orientación. Hola. Gloria. Parece que se le cayó la... Sí, parece que se le cayó la señal. Bueno, si quiere, mientras ella va... Va entrando... Yo voy avanzando mientras ella llega. Ese es un tema muy interesante. Carlos, profesor Carlos, uno está acostumbrado, ¿de acuerdo? Pues, cuando uno le decía, bueno, usted lo primero que tiene que hacer es identificar el problema. Realmente, uno, en una tesis doctoral, construye un problema. Y esa... Y uno empieza con una idea de un problema y ese problema hay que ampliarlo en su comprensión desde el punto de vista epistemológico, teórico, político, ético. Entonces, digamos que nosotros entendemos el primer año en la construcción... Estadón romántico, que es la profesora Gloria. Hola, Gloria. Bueno, sí, era la profesora Gloria, ella ya, ya volver, se le cayó. Entonces, miren, nosotros el primer año consideramos que es un año donde hay todo ese trabajo. La profesora Gloria habló de todo ese trabajo de revisión y que más que revisión bibliográfica es más bien de construcción teórica. Sí, o sea, es como recoger los elementos teóricos en relación con mi problema de investigación para yo ampliar esa visión teórica de ese problema desde diferentes disciplinas. Entonces, aquí, si yo estoy hablando de educación, hombre, yo tengo que mirar entonces que están hablando los sociólogos, los antropólogos. Tengo que mirar los pedagogos, ampliar mi campo para entender más ampliamente ese problema. Entonces, digamos que eso es un, como les digo, usualmente nos gastamos un año con los estudiantes trabajando ese punto porque es el punto, uno de los puntos centrales, construir un problema de investigación. Hola, la profesora no logra conectarse. Profe William y luego el profe Elkin. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profesor. Con, en este caso, con los, la formación doctoral en universidades públicas, la de Antioquia, salud pública, etcétera, una inquietud. El hecho del carácter público de la formación doctoral marca criterios para el asunto de la problematización y para el asunto de la definición del objeto de estudio, del tema de la investigación del tema que tiene que ver o que va a desembocar en la construcción de una tesis doctoral. Esto lo digo por el asunto de la investigación doctoral con problemáticas sociales, empresariales, con necesidades institucionales de la facultad o de la misma universidad. ¿Qué experiencias hay ahí? ¿Qué rol juega un asesor, una línea, un grupo de investigación en este asunto de la pertenencia social de los problemas de investigación en una tesis doctoral? Si esto cuenta o no cuenta. ¿De qué va la asesoría? ¿De qué va el rol de la línea, de los grupos, de la universidad misma en este asunto de lo público en cuanto a la elección de un problema, de un tema, de un objeto? Muchas gracias. Bueno, ya. Disculpa que se me dañó acá la conexión, pero ya espero que me estén escuchando. Sí, profesora, la escuchamos. Bueno, en realidad lo que él menciona desde mi punto de vista tiene bastante relación. Por eso lo de la evaluación no se sale de la estructura misma del programa. La mayoría de los programas doctorales en la mayoría de universidades y el que nosotros trabajamos particularmente en salud pública siempre se ancla en los grupos de investigación y en las líneas de investigación que hay en cada grupo. De hecho, esos son los criterios que tiene el ministerio para aprobar la apertura de un programa doctoral que tenga grupos de investigación consolidados, líneas de investigación en él y profesores con formación doctoral que se van a encargar de la dirección de los estudiantes. Entonces, desde la construcción de un grupo de investigación, ese grupo tiene unos propósitos y tiene unas líneas y una identificación de temáticas de pertinencia para enfocar sus esfuerzos de investigación. En las convocatorias y particularmente en las convocatorias y particularmente en la de salud pública hasta hace cuatro años que yo trabajé en ella y creo que sí continúa igual. La convocatoria de los aspirantes al programa se hace con el apoyo de los grupos y de las líneas de investigación porque es ahí donde el estudiante va a tener el acompañamiento para su formación doctoral y el desarrollo de su tesis. Por tanto, ese tema de investigación del que hablaba también Carlos antes está vinculado con ese campo o esa línea de investigación en la cual el estudiante ingresa y eso es fundamental para poderle garantizar al estudiante ese acompañamiento. La primera experiencia del doctorado de salud pública de la facultad de salud pública de la Universidad de Antioquia no tuvo muy bien definidos esos aspectos y sucedía entonces que los estudiantes traían unos temas de investigación de alta pertinencia en salud pública que se valoraron muy positivamente, pero que no había en la facultad efectivamente, pero que no había en la facultad el profesor que lo pudiera acompañar y por lo tanto fue necesario buscar asesores externos a un grupo importante de estudiantes. Eso eso es eso es tiene sus grandes dificultades porque entonces es un programa que en vez de estar ni aportando a cualificar incluso los mismos profesores de la misma dependencia se están cualificando son los profesores de otra universidad porque el ser director de tesis también le permite una cualificación simultáneamente. Y fuera de eso implica muchos costos para el mismo programa. Por lo tanto es muy importante que se haga una convocatoria con el apoyo de los grupos de investigación de la dependencia o de la universidad para que pueda tener un mejor desarrollo y un mejor acompañamiento del programa. No estoy diciendo con esto que los investigadores de otras universidad no deben participar. No, por supuesto que son valiosos y se pueden vincular a través del comité de la tesis doctoral para que se tengan esos aportes. El comité de la tesis doctoral tiene también mucho valor porque debemos reconocer que un director no se la sabe todas, que todas que un director también tiene limitaciones de conocimiento y pero esas limitaciones no pueden limitar el desarrollo de una buena tesis del estudiante. En cuanto al tema siempre es muy importante saber que el propósito de un programa doctoral es formar personas con alta capacidad investigativa y aportar nuevo conocimiento. De ahí que lo que mencionó Carlos cuando se me desconectó el computador es una forma de identificar el tema o objeto de investigación que puede venir desde el estudiante, que puede venir desde un grupo, que puede venir desde una entidad que está solicitando un trabajo en particular, pero que todo eso va a estar sometido a una revisión bibliográfica exhaustiva, a una consulta con expertos para asegurarse que de ese conocimiento no existe y que lo que el estudiante va a aportar es realmente nuevo en el campo de conocimiento específico. Fernando, gracias profesor. Yo creo que, 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 yo creo que tiene que ver y, pero tienen que ver más otras cosas, porque uno ve también espacios de doctorados privados con una alta sensibilidad social y una gran profundidad política. Yo creo que lo que hace el público es la posibilidad de tener un tipo de investigación con algunos apoyos, y una infraestructura que muchos privados, también hay públicos que, digamos, públicos también que tienen muchas dificultades, pero a mí me parece que hay el punto central porque va a jugar mucho el doctorando, va a jugar mucho el asesor y va a jugar mucho la orientación del programa. ¿Qué orientación tiene el programa? Y lo público, pues la educación pública tiene una ventaja, y es que tiene la posibilidad de, digamos, de apoyar una serie de procesos a largo plazo que en muchos casos, lo privado, pues por la rentabilidad no tiene esa connotación. Entonces, yo lo veo como por ese lado, como por, en general, por la estructura de la educación pública, y por eso es que me parece tan importante defender la educación pública en ese sentido. Pero eso no quiere decir que no haya privados que hagan una problematización, unas definiciones de objeto también muy, digamos, políticamente y éticamente muy relacionados con la justicia, etc. Pero me voy a dejar ahí para que podamos escuchar al profesor Elkin. Profesor Elkin. Buenos días, muchas gracias a los dos profesores. Ya yo quisiera preguntarles por las capacidades y las competencias que deben desarrollar los doctores en nuestro medio. Ya el doctor Fernando nos mencionó que el estudiante o el doctor debe ser un escritor. Y la doctora Gloria nos mencionó que debe aportar algo nuevo, debe hacer un producto nuevo o aportar algo nuevo al conocimiento. Creo que qué más capacidades o competencias debería tener un doctor, pues que obviamente un doctor, la formación doctoral apunta a ser investigador, pero ese investigador qué competencias o capacidades debe tener y sobre todo en nuestro medio. Eso sería mi pregunta. Bueno, son muchos, realmente son muchos elementos, pero yo diría que dentro de la formación es muy importante. La formación epistemológica y una formación ética y política que le permita al doctorando no solamente dar una amplia visión del objeto de estudio y una comprensión del mismo desde amplio, sino también que su futuro desempeño como doctor, permita promover ese mismo nivel a la formación de otros investigadores. Por eso es tan valiosa la formación epistemológica y la formación epistemológica y metodológica en la estructura del programa dada a través de los cursos y a través de los diferentes seminarios y las diferentes actividades que se desarrollan para que el estudiante pueda apropiarse muy profundamente de estos aspectos. Yo también corto porque ya son las dos ideas. Entonces, yo plantearía dos cosas y es que como académico, el doctor debe ser un, digamos, un académico fuerte teóricamente, construcción de la capacidad de construir teóricamente y llevarlo a la práctica. En relación con una reflexión sobre la relevancia social. Lo segundo es reconocer que el doctor es un sujeto político y moral. En ese sentido, nuestro doctor tiene una muy fuerte formación en los aspectos de la ética y la justicia social. Entonces, yo quisiera destacar esos tres elementos. Yo anoté ahí en el chat que realmente la implicación pública o privada de una tesis doctoral o de un programa doctoral no la da el carácter público o privado de la institución en sí mismo, sino los valores públicos o privados que promueve. En realidad, ha habido ya una superación a la idea de que es que los valores públicos solamente son del sector público y que lo privado es solamente de lo privado. No, hay tanto en un lado como en otro, como decía Fernando, hay instituciones privadas que tienen un gran compromiso con los valores públicos, como hay instituciones públicas que atravesadas por asuntos de otra índole están más centradas en en aspectos que no necesariamente están impactando fuertemente los valores públicos. Entonces, yo creo que no limitar por el hecho de ser público o privado. Es la visión de la temática, el abordaje de la misma, el propósito final que se tiene con una forma, con un programa doctoral y con los productos que los estudiantes van generando a través de ella, estudiantes y profesores e investigadores. Bueno, entonces, para no extendernos mucho y respetar como los tiempos también de otras actividades, agradecerles mucho, profesora Gloria y profesor Fernando. Muchas gracias. Esperamos en otros espacios poder tenerlos también por el instituto. Muchas gracias, con mucho gusto. Muy formales y bueno, qué bueno poder conversar con ustedes y obviamente quedan temas ahí que luego podríamos volver a buscar espacio. Les agradecemos mucho. Igualmente, un agradecimiento muy especial a los colegas que nos acompañaron. Y bueno, este es un tema que, como ya señalaba al comienzo, está al orden del día, pues, dado en nuestros programas de formación y ahora este inicio del proceso doctoral. Entonces, de nuevo reiterar los agradecimientos y bueno, un buen resto de día. Muchas gracias, profesor Víctor. Con mucho gusto estaremos dispuestos a continuar el diálogo cuando usted lo considere necesario. Una feliz tarde para todos. Gracias. Gracias, muy formal. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Una feliz tarde para todos que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, Víctor. Mucho éxito en el programa. Muchas gracias, profesora. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.